Y Pamplona busca prevenir el uso y la comercialización de pólvora en esta Navidad. Con toda la información está Dolicio Maraniño allí en Pamplona. Muy buenos días. Buenos días. Las autoridades de protección a la infancia y a la adolescencia, la policía, el ICBF y la comisaría de familia han hecho una campaña preventiva en los alrededores del mercado principal y en la zona céntrica para evitar que los adultos usen y comercialicen pólvora. Las autoridades recorrieron toda la zona céntrica del municipio de Pamplona advirtiendo la prohibición de la pólvora en la fiesta de fin de año. Ya han sido muchísimos años donde no hemos reportado un niño quemado y lo que queremos es que este año no sea la excepción. La idea es que entre toda la población cuidemos de nuestros niños y los protejamos de este flagelo que es la pólvora que nos duele a todos, ¿verdad? En el Código Nacional de Policía está tipificada la sanción por eso el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional lideró esta iniciativa para evitar que las personas salgan lesionadas con pólvora. donde tipifica unos comportamientos contrarios a la convivencia en el cual si alguna de las personas es sorprendida vendiendo, comercializando pólvora sin los respectivos permisos será creador a una medida correctiva tipificada en la ley 1801. Y es que lo que se busca es que Pamplona siga registrando en estadísticas cero personas quemadas en las fiestas de fin de año. Me despido con esta información para darle paso a ustedes en el centro de noticias.